Ya llegó la música nueve hoy Black Power Black Power Por ahí viene bailando mi guambrá En San Juan, en San Juan Por ahí viene bailando mi guambrá En San Juan, en San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza La música es la brosa Dale, suave Zapor Y en Zilapa Guerrero Publicidades se compran Báilalo, chamaco Baila, baila, negrita Baila más Aprovecha que ves tú no hay otra más Baila, baila, negrita Baila más Aprovecha que ves tú no hay otra más Nos echando el anaco Por aquí, por allá Nos echando el anaco Por aquí, por allá Venga, música Venga, música Venga, música Venga, ese tambor Baila más Baila más Suena, suave Baila, baila más Baila más Dexter Music ¿Cómo lo baila? De Washington, sí, señor ¡Ay, Dios! ¡Way! Un sabor, un sabor Oye, un sabor Baila, baila, negrita, baila más Aprovecha que de esto no hay otra más Baila, baila, negrita, baila más Aprovecha que de esto no hay otra más Dos echando el anaco por aquí, por allá Dos echando el anaco por aquí, por allá Dos echando el anaco por aquí, por allá Rosochando el anaco por aquí, por allá ¡Báile! 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 ¡Señores! ¡Señores! ¡Sabor! 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 ¡De cumbia! ¡Báile! 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 ¡Bla Power!